... Lo que nos está solicitando IPROS desde el principio del año es que toda esta parte que empieza desde el portón hacia el fondo la desocupemos porque tienen una obra. Están por hacer un edificio nuevo, pero quieren hacer una pared acá en esa raya, en parte de ahí y que nosotros desocupemos todo esto. Nosotros desocupamos, sacamos dos líneas de estanterías de acá y dijimos que era el máximo espacio que le podíamos liberar porque el resto está ocupado, no hay lugar. Es más, hay información que tiene que entrar todavía al archivo y no tenemos espacio. Entonces, ahí comenzó el conflicto, digamos, donde nosotros dijimos que no podíamos entregar el interior del depósito. Y después comenzó el arreglo del techo, que el primer paso fue sacar toda la membrana y las chapas rotas, que fueron muchas. Y bueno, ahí quedó la obra. No va a ser posible evitar que el IPROS avance sobre este lugar. Me parece que eso nos pone en una situación de coyuntura que tenemos que ver cómo se resuelve. Personalmente, estoy colaborando y hace un tiempo ya estoy colaborando con la Secretaría, tratando de llegar a algún acuerdo con la Universidad Nacional del Comahue para que la universidad se involucre en la cuestión del archivo y la biblioteca histórica. Hay pasos avanzados para la realización de un convenio por el cual la universidad estaría en condiciones de ceder tierras dentro del predio del Cursa para que se produzca allí un proyecto de obra que involucre el Museo Tello, el archivo y la biblioteca histórica. Pero claro, esas son todas cosas que se llevan mucho tiempo. Indudablemente, hay dos alternativas que cubrir. Una de coyuntura, que es esta, que evidentemente debe ser atendida. Y una de largo plazo, sí. Es que para nosotros el conflicto de coyuntura es el techo, pero no es solo el techo. Es el techo y esa pared que quieren poner. Porque nosotros no tenemos espacio para correr. Porque si nosotros sacamos, si nosotros pusiéramos una pared ahí donde están todos ustedes parados, tendríamos que sacar dos líneas de estanterías acá, dos atrás, que tienen 10 metros de largo y 9. Entonces, todo ese material, ¿a dónde lo tengo que poner? ¿En el piso? No, no, de ninguna manera. ¿En el rincón allá donde no puedo trabajarlo? Entonces, disculpame. La coyuntura es que a nosotros nos están achicando el depósito. Nos achican el depósito y nos rompieron el techo. Eso fue después. ¿Sí? O sea, el conflicto de coyuntura es que sin darnos la garantía ni una promesa concreta que yo a vos no te la puedo pedir, sin tener una garantía de un edificio que sabemos todos que es mucho tiempo, yo tengo que esperar todo ese tiempo corriendo el material y dando una mala atención al público. Esa es la manera en la que la coyuntura, en la que nosotros tenemos que esperar el posible edificio que hace 40 años no tenemos. ¡Aplausos! O sea, la cárcel-Uni